Pero digo que este tipo es loco porque propone para resolver el problema de inseguridad liberar a todos los reos, que salgan de la cárcel todos, obviamente que salga Duarte que es su cómplice y propone también perdonar a todos los delincuentes, a los que hoy están asesinando, secuestrando, cometiendo feminicidios, a todos Este loco, corrupto, dice que la detención de los gobernadores es la detención de chivos expiatorios Un chivo expiatorio es alguien a quien se pretende culpar de algo que no cometió Es decir, para él Javier Duarte es un chivo expiatorio Y lo entiendo perfectamente bien, entiendo que lo defienda porque López Obrador, y él lo sabe, lo sabe loco, recibía dinero de Duarte He dicho también que el loco López Obrador es un vividor del sistema Aquí tengo su 3 de 3 Los únicos ingresos que declara son los ingresos que le paga Morena Los recursos que le paga Morena Pero miente totalmente Dice que en un año se gastó 600 mil pesos Que con eso mantuvo a su familia y a la de 3 hijos mayores Pero solamente en sus vacaciones de diciembre, en una hacienda, en Yucatán Gastó más de 600 mil pesos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!